que pasarán unos arrancones entre un Ford GT40 original, un Ford GT 2006 de segunda generación y un Ford GT del 2017 de tercera generación. Bueno, lo vamos a averiguar porque los vamos a correr en el cuarto de milla. Soy Matt Watson y están viendo Car Wow. ¡Esto es increíble! Bien, les platico de estos coches. Empezaré con el original. Así que ese de hecho es un Mark III de 1967. Tiene un motor V8 atmosférico de 4.7 litros que genera 310 caballos de fuerza y 450 newton metros de torque. Impulsa las llantas traseras y una caja manual de 5 velocidades. Y ese coche pesa 1.230 kilos. Y antes, en 1967, costaba 18 mil dólares. Hoy está valuado en dos y medio millones de dólares. Esta es la conversión a libras. Y ahora llegamos a este coche, el Ford GT de 2006. Tiene un V8 supercargado de 5.4 litros que genera 560 caballos de fuerza y 680 newton metros de torque. Impulsa las llantas traseras y una caja manual de 6 velocidades. Esta cosa pesa 1.520 kilos. Antes, en el 2006, uno de estos te costaría 110 mil libras. Hoy en día pueden costar hasta medio millón. Finalmente, llegamos al Ford GT más actual, la tercera generación. Ese tiene un V6 biturbo de 3.5 litros que genera 650 caballos de fuerza y 750 newton metros de torque. E impulsa las llantas traseras y una caja automática de 7 velocidades y doble embrague. Pesa 1.385 kilos. Aunque Ford ha mencionado el peso en seco de ese coche, así que le tienes que agregar 100 kilos extra, que significa que comparado con estos coches, pesa 1.485 kilos. El precio de ese nuevo, 440 mil libras. Hoy cuesta alrededor de un millón. Y ese cuesta un poco más, porque tiene una pintura hecha a la medida. Y ha sido autografiado por tres personas asociadas al Ford GT40. Ahora me podrían decir en los comentarios, después de ver sus autógrafos y sus nombres, cómo es que se relacionan al coche. Ahora, antes de empezar, quiero agradecer enormemente al Museo Peterson Automotive en Los Ángeles por organizar esto. Este es su coche, el GT40 es su coche y hicieron que el Ford GT más actual estuviera aquí también. Ahora voy a hablar con la persona que está manejando el GT40. Su nombre es Teina, y de hecho administra todos los coches del Museo Peterson, y se asegura de que estén en las mejores condiciones. Teina, ¿cómo estás amigo? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Te hace un poco de calor aquí, como una pecera. Ah, en serio, bueno, tienes bastante cristal. Sin aire acondicionado. Mientras que yo sí tengo aire acondicionado y estoy muy cómodo. Aunque por alguna razón tengo la calefacción prendida. Más o menos, es muy ridículo. Así que platícame cómo piensas que ese coche se va a manejar, porque es viejo, probablemente es un poco frágil, y básicamente es tu bebé. Pero le darás la potencia completa, ¿verdad? Sí, ojalá le pueda dar la potencia completa. Le daré la potencia que pueda. Y tienes razón, esta es una pieza de maquinaria de 57 años, y todas las partes en su mayoría son originales, así que estoy corriendo con una antigüedad aquí. Seguro que sí, pero qué hermosa se ve esa antigüedad. Veamos cómo le va. Ahora hablemos con el dueño del Ford GT del 2016. Su nombre es Camilo Prado, y él de hecho diseñó el coche que estoy sentado ahora mismo, pero por alguna razón vendió su versión de la que tenía de estos para comprarse el Ford GT más actual. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, increíble ver esta alineación de coches. Así que, ¿cómo se siente? O sea, estás viendo al GT40 original, y obviamente puedes ver el coche que tú diseñaste, que se inspiró bastante en ese coche, y después obviamente estás sentado en el coche más actual que no diseñaste. De todos ellos, ¿cuál crees que sea el más hermoso? Creo que en el que estoy ahorita es probablemente el más dinámico. El vehículo en el que estás tú, el que diseñamos, con mi equipo definitivamente es un coche muy sexy. Y por supuesto, el original, o sea, solo velo su forma. Antes de seguro que se veía como algo espacial. Y hasta hoy en día se ve muy bien, muy muy bien. Pero pobre Dana, puedo ver que ya está pensando, pueden dejar de hablar, seguimos con esta carrera, porque tengo bastante calor aquí. Sí, me dio el pulgar arriba para continuar con esto. De hecho, antes de empezar haremos la clásica prueba de sonido Cargo, así que hagámoslo en orden de edad. Dana, ¿puedes ir primero? ¿Lo revolucionas un poco en tu viejo Ford GT? Algunas cuantas revoluciones en ese y avanza un poco. Y ahora revolucionaré este. Escuchen ese supercargador. Y finalmente, Camilo, revoluciona tu coche. No te voy a mentir, Camilo, creo que ganaste esa prueba. Pero bueno, creo que puede que ganes la siguiente, pero esta no es tanto de correr. Es para ver cómo han cambiado los coches en cuanto a desempeño, a través de los años conforme avanzamos de generación, de Ford GT. Así que hagámoslo, sigamos con esto. ¡Ah, sí, el mejor inicio! ¡Me voy de lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El nuevo me ganó! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está haciendo pedazos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Un inicio decente, pero al final... No era para mí, ¿verdad? Primero que todo, vayamos contigo, Camilo. Te gané al salir con mis habilidades de lanzamiento épicas, pero después, como que me pasaste bastante fácil. Sí, esta cosa tarda algo para conseguir el boost, pero una vez que tiene boost, de verdad que vuela, ¿verdad? Sí, es interesante ver cómo pasa a través de etapas de sobregiro de llantas. Yo también tuve algo de sobregiro, pero bueno, vayamos contigo, Deina, así que... ¿Cómo le fue a tu coche? ¿Sabes qué? Mi problema es que... es conseguir tracción al inicio, así que... mucho sobregiro de llanta. Es una llamada muy importante, ¿tienes que contestar? Es tu banquero diciéndote, oye, no has dañado ese coche, ¿verdad? No, todavía no está ahora. Así que tuviste algo sobregiro, llantas muy, muy viejas en ese. No son muy buenas para tracción, estas también están algo viejas, y él obviamente tiene llantas modernas, así que... eso hace una diferencia, ¿verdad? Sí, sí lo hace, y es lo que le digo a la gente, los coches viejos son coches viejos, solo esperas lo mejor. Pero, el coche sobrevivió, acabó la carrera, y estuviste feliz con el resultado. Sí, de hecho, sí, le fue muy bien. O sea, como dije, mucho sobregiro al salir, pero no es competencia para ustedes, chicos, lo siento. Bueno, ahí lo tienen. Es la edad, ¿verdad? Ni modo. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el GT del 2017 ganó, completó el cuarto de milla en 11 segundos, al GT del 2006 le tomó 12 segundos, y el GT 40 llegó al último. Le tomó 13.9 segundos para hacer el cuarto de milla. Ok, carrea movimiento desde 64, segunda marcha, a ver qué pasa. Bien, 3, 2, 1, ya. Vean ese, GT. Se va. Eso fue algo aterrador con los frenos. Yo creo que tu coche se desempeñó mejor que los arrancones, ¿verdad? No se tuvo que preocupar tanto con el sobregiro de llanta. Sí, correcto. Una vez que inició la carrera, estaba bien. ¿Y cómo estuvo para ti, Camilo? ¿Estuvo bien? Parecía que desde el inicio tenías boost. Pensé que te podía ganar al principio, pero no, de inmediato te fuiste. Creo que fue un muy buen inicio. Intentaba ir parejo contigo. Y si te puede escuchar decir 3, 2, 1, y después ya. Bueno, esa es la idea. Pero bueno, me destruyó completamente. Pero bueno, última prueba por hacer es la de frenado. Pero si prefieren ver otros arrancones increíbles de generaciones, denle clic ahí arriba, siguele el link abajo en la descripción para ir a verlo. No les voy a decir qué es, pero pueden darle clic ahí, a la esquina super derecha. Ok, así que vamos a hacer una prueba de frenado, pero parece que hay un problema, porque vean esto. El GT40 se quedó ahí parado. Eh, Dana. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, está bien! Pensé que tenías un problema con la suspensión. No, llanta ponchada. De verdad que está ponchada. Eso, eso ya se acabó. De verdad se acabó porque, ya sabes, es solo de un lado. Así que, es solo de un lado. Así que, supongo que ya no quieres hacer la prueba de frenado. Eh, sí, creo que me voy a salir de la prueba de frenado. Gracias por la invitación, pero... Diablos. Ok, sí, una disculpa. Perdón, no me lo esperaba. Eso me da una idea de lo que iba a pasar en la prueba de frenado, y sería que tú tal vez llegarías al último. ¿Sabes qué? De seguro sí. O sea, ustedes hubieran frenado mucho antes que yo. Seguiremos con la de frenado sin el GT40 original. Hagámoslo. Haremos esta prueba desde 112 kilómetros por hora. ¿Estás listo? Ahí están los conos. No puede ser. No puede ser. No puede ser la diferencia. Mi coche iba en ABS completo. Todo el camino iba como... El tuyo solo se aferró. Sí, esta cosa tiene un frenado increíble. Nunca había visto la comparación antes. Es una gran, gran diferencia. Casi ni te veo. ¿Dónde estás? ¿Está como a tres coches de distancia? Por lo menos. Esos son diez años. Diez años de diferencia. O sea, tienes llantas mucho mejores. Tienes Michelin Cov 2. Tienes frenos de carbocerámica. Yo tengo unas Goodyear viejas. De frenos normal de hierro. Y un sistema de ABS más viejo. Y lo podía sentir. Estaba más ocupado. ¿Qué tan rápido íbamos? Bueno, lo hicimos desde 112, que es el límite de velocidad nacional en el Reino Unido. Esa es una gran diferencia si estás frenando de emergencia en la autopista. Lo nuevo es mejor. ¿Cuándo se trata del frenado? Es una lástima que no hayamos tenido el viejo GT40. Porque creo que hubiera sido como... Otros seis coches de distancia delante de mí. Pero... Ahí lo tienen. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, denle un like. Díganme, ¿qué generación de GT40 les gusta más a ustedes?